En el transcurso de esta semana se presentó el homicidio de una mujer con arma de fuego en zona urbana del municipio. Como Jenny Marcela Estrada, de 24 años, fue identificada la víctima de este nuevo hecho de violencia contra las mujeres en el municipio de Sonzón. Una persona el cual utiliza artimañas usando peluca, gafas, gorra, tratando de persuadir la atención de las personas, le propina cinco disparos con arma de fuego, un 38, y lastimosamente esta mujer pierde la vida en el municipio de Sonzón. Posterior a esto, con la reacción de las unidades policiales y la ayuda e información de la comunidad, que siempre es vital en todo el proceso de notos como Policía Nacional, se logra dar captura a este delincuente o a esta persona sin escrúpulos, que no tuvo problema y sin inmediación alguna, le quita la vida a esta femenina en el municipio. Se le da captura, se le incauta un carro Renault Symbol, se le incautan elementos como una gorra, la peluca, unas gafas, todos estos elementos que había utilizado para tratar de persuadir la atención de la comunidad y el revólver con cinco cartuchos percutidos. Inicialmente, la información de la ciudadanía o de las personas que estaban cerca hablaban de dos personas, pero posterior ya verificando, haciendo una labor de campo, de vecindario, se puede verificar que fue una sola persona la que cometió el homicidio. De igual manera, pues esta persona al parecer era compañero o fue compañero sentimental de la femenina que falleció y esto desencadena una serie de cosas que han pasado en torno a esto, porque se tuvo conocimiento que al parecer integrantes del GAULA Oriente habían allanado la casa de esta femenina días antes. Este señor era supuestamente una víctima de extorsión, entonces es una investigación que realmente se está empezando a esclarecer. En el hospital de La Ceja, bajo vigilancia, permanece el supuesto homicida, quien resultó herido durante la persecución adelantada por la policía y el Ejército Nacional. Él después de cometer el homicidio empieza a huir en el vehículo, el vehículo se le pinchona de las llantas, entonces se ve en la obligación de abandonar el vehículo, porque ya la reacción obviamente de las unidades de acá de Sonzón con la información de la comunidad ya estaba encima y deja abandonado el vehículo y sale a correr, pierde un tenis, va perdiendo elementos a medida que él iba avanzando, posterior llega y se sube en un árbol porque ya no veía para dónde podía huir, dónde se podía esconder y cuando las unidades policiales lo detectan en el árbol, el sujeto sufre una caída de aproximadamente 5 metros, por esta razón al parecer es que está inconsciente y se encuentra recluido en una clínica. Hemos estado verificando, pues él se encuentra bajo la custodia policial porque es una persona que se encuentra ya capturada y estamos a la espera, como te dije, de que recobre la salud para que pague por el crimen que cometió. Es de anotar que con este caso asciende a 61 las mujeres asesinadas este año en el departamento de Antioquia.